¿Qué tal Anime Gamers? Espero que estén súper bien el día de hoy y bueno, después de una espera para todos los fans de esta franquicia o de esta fantástica historia de Saint Seiya, el capítulo de Ares, bueno, vamos con cada uno de los personajes de este fantástico manga que aunque ha quedado algo en pausa, pues esperemos que después puedan terminar esa obra. Pero el día de hoy vamos a hablar, así es, vamos con todo chicos y chicas y vamos a hablar primeramente de esta reencarnación del nuevo siglo, esta nueva reencarnación de la diosa Atena y me refiero a Laila. Y bueno, cabe señalar que la información la estoy sacando precisamente de la página de Facebook de los creadores de este fantástico manga, por si de repente me comienzan a decir es que estás haciendo un copia y pega, estás hablando lo mismo que se encuentra allí. Y bueno, es que no hay más lugares donde encontrar más acerca de la historia de este personaje o de estos personajes, ya que bueno, no es algo oficial y tampoco es un spin-off que haya sido de alguna manera hecho oficial por parte de cada uno de los mangakas acostumbrados. Pero hablemos de Laila, la nueva diosa Atena, así que comencemos. Y bueno, iniciando con que Laila es la última reencarnación de Atena desde la desaparición de Saori Kido y sus caballeros, el santuario fue dejado en el olvido. Pero he aquí que contrariamente a la duración del tiempo para el renacimiento de Atena, que ocurre un milagro y la diosa de todo el mundo con una nueva misión, conoce nuevos jinetes y ares de batalla. Laila vivió en París, Francia, y ella vivió en una familia pues de clase media, ya que perdió a sus padres en un accidente automovilístico a la edad de 14 años. Desde entonces ha tenido que trabajar y vivir por su cuenta, madurando rápidamente. Entonces, Laila fue contactada por Argaios, es decir, el caballero de Sagitario, y la persuadió a convertirse en la diosa del santuario en Grecia. Argaios no tenía mucho trabajo para conversar a la niña, porque su vida en sí ya era muy dura y perdió su trabajo y tenía que tomar decisiones difíciles ella sola. Sola y sin saber qué hacer, la manera en que Laila estaba iluminándose por Argaios. Pero advirtió de que su destino sería difícil, ya que asumiría el cargo de la diosa que protege al mundo y los seres humanos. Laila tiene una personalidad fuerte y parece que la encarnación de Atena de la última guerra santa contra Ares era una persona fuerte y decidida que no va a reducir el tamaño de sus problemas. Hoy en sus 17 años, Laila no solo ayuda a reformar el santuario, sino que también comanda el pequeño ejército, pero a la vez potente del santuario, y va en contra del mal que amenaza el santuario. Ahora en cuanto a su apariencia, muy a diferencia de Saori Kido, esta nueva Atena se ve un poco más desarrollada, ya que tiene mucha más edad. Cabello rubio y ojos azules, rasgos demasiado finos al estilo europeo, más particularmente de Inglaterra. Usa un vestido blanco largo, propio de Atena, pero demasiado escotado. Dejando muy a descubierto el busto, en el cinturón utiliza una especie de faja de oro con una joya azul en medio y un collar de la misma manera. Su cabello no es ni muy largo ni muy corto, y está cortado en capas. Ya en cuanto a su carácter, se le nota bastante decidida y bastante madura para su edad, ya que a sus cortos años, el comandar todo el santuario, y convertirse en la diosa que protege la tierra, la han hecho madurar de manera muy rápida. Y a la vez, demuestra que tiene un gran carácter para convertirse en Atena. Bueno, ya hablando en cuanto a su poder, aún no se ha visto mucho acerca del poder de esta diosa, pero sin duda su poder se debe de asemejar bastante al que tenía Saori Kido. Aunque al ser principiante, sin duda tendrá que desarrollarse a lo largo de diferentes batallas, y terminar vistiendo su armadura, y terminar derrotando a cada uno de los dioses que se levantan en contra del santuario y de la tierra. Pero bueno, chicos y chicas, eso es todo lo que tienen que saber sobre Laila, la nueva Atena, así que si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete, y activa la campanita de las notificaciones para que cada que estemos subiendo algún video o algo por el estilo, se te esté notificando hasta tus dispositivos. Sígueme también en Amino, en las comunidades de Saint Seiya, Anime Amino, Animes Island, y la comunidad de Anime Gamers, así como también en el Facebook oficial de Anime Gamers, que es Maximus Sephiroth. Así es chicos y chicas, donde quiero platicar con cada uno de ustedes, ver sus memes, ver lo que están subiendo, reírnos un momento juntos, que eso es bastante genial chicos y chicas. Y bueno, también el día de ayer estuve subiendo un video acerca de este videojuego de Devil May Cry 5, así que bueno, denle cariño chicos y chicas, vayan a verlo, y bueno, comenten, compartan, y díganme que les ha parecido, que también estemos subiendo de repente algún video sobre algún videojuego, alguna cosa, y bueno, también vamos a terminar subiendo el gameplay de este Saint Seiya Tencent, que se está poniendo cada día mejor, porque ya la saga de Hades ha llegado al juego, así es chicos y chicas, se está poniendo cada día mucho mejor, pero bueno, saben que los quiero muchísimo, yo soy Maximus de Géminis, y les mando un Galaxian Explosion, desde la casa de Géminis en el Santuario, los quiero muchísimo, hasta el siguiente video, bye bye.